esta es la historia de una niña rusa más precisamente moscovita todo comienza con su nacimiento básicamente como todas las personas porque no hay chance que empiece con su muerte esta niña nació el 15 de enero de 1850 su nombre es Sofía Vasilevna Korvin Krukovskaya o mejor dicho en ruso Sofía Vasilevna Korvin Krukovskaya fue hija de un padre polaco general de artillería Vasily Vasilevich Korvin Krukovskaya y una madre alemana Elizabeta Fedrovna Schubert y también tuvo dos hermanos Ana la mayor y Fyodor el menor Sonia como le decía a su familia y por qué le irían Sonia si se llamaba Sofía por qué no le pusieron Sonia directamente es algo que muy poco me importa porque estamos acá para juzgarla por sus aportes en la matemática ok y al que no le gusta que se joda ella era la predilecta de su padre era obstinada e independiente a los seis años tuvo que irse al campo su padre era un dueño de grandes cantidades de tierra un tipo con mucha guita la verdad tenía miedo de perderlos durante ese tiempo aprendió a leer sola sin ayuda de nadie una pequeña pista de lo que su mente podía crear durante su niñez su padre le contrató una institutriz inglesa y una suiza las cuales le enseñaban literatura y cómo ser una señorita perfecta Sofía no estaba ni ahí y gracias a sus tíos piolas fue quien se empezó a interesar por la ciencia otra motivación aunque indirecta fue la decoración de su casa por un error de cálculo no pidieron el suficiente papel para empapelar la casa y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el empapelado de su casa bueno aunque no lo crean empapelaron la habitación de Sofía con apuntes de la academia de su padre sí algo que ninguno de nuestros padres haría con suerte mi habitación tiene revoque y vas a pedir que la empapelen y encima con apuntes matemáticos y en los mejores sueños o pesadillas dependiendo a quien le pregunte con nueve años trataba de descifrar el teorema de la divergencia del cálculo vectorial que yo con 33 años es la primera vez que lo escucha pudo asistir a clases particulares del tutor de su hermana durante el verano y motivados por estas clases tomó un libro de álgebra superior para estudiarlos por las noches así es Sofía no se andaba con chiquitas un vecino de la familia vio que Sofía había deducido varios problemas de trigonometría por sí sola y esto no debería pasar desapercibido con 17 años Sofía junto a su hermana mayorana se radicalizaron en sus opiniones políticas y se unieron al movimiento nihilista se ofrecieron a formar parte de un matrimonio blanco y hagamos un stop aquí ¿Qué carajo es esto de movimiento nihilista y matrimonio blanco? el nihilismo básicamente no se preocupaba por cuestiones religiosas u otras trascendencias creían en la ciencia y la racionalidad y que todo cambio positivo estaba ligado a lo científico y humanístico además creían que no debían existir diferencias entre hombres y mujeres y matrimonio blanco bueno un nombre medio raro para ponerle de hecho es un matrimonio por conveniencia que le permitía no sólo a la esposa estudiar en una universidad en el exterior sino que también a sus hermanas esto era muy necesario porque en la rusia zarista las mujeres no podían estudiar y que a pesar de estar casados cada uno tenía su vida independiente tras un primer intento fallido con un joven profesor de fisiología contactaron con un joven estudiante de derecho vladimir kovaleski quien aceptó pero con una condición casarse con sofía su padre inmediatamente dijo ya que la que debía casarse era la hija mayor y seguramente la discusión resultó algo así yo sé que vienes a hacer aquí vienes a llevarte a mi hija más chica para casarte en vez de llevarte a mi hija más grande esa hija estaba roncio llévate a la más grande finalmente el 27 de septiembre de 1868 cayó en el matrimonio así como las hojas caen en otoño como el agua de una cascada como yo caí en esta pregunta de estadística caímos ante el mejor muchacho no lo olvides y fue así como sofía obtuvo el apellido de kovaleskaya o mejor dicho en ruso kovaleska al no poder cursar estudios universitarios en rusia decidieron viajar primero a viena donde no tuvieron suerte y luego a heidelberg donde estudiaría 22 horas semanales al ser rápidos sus avances le recomendaron mudarse a berlín allí conocería a su más grande maestro karl bairstras y así empezaron un camino lleno de aventuras al llegar a berlín bairstras le pregunta sofía si conocía la alegoría del tornero y la hormiga a lo que sofía respondió que no karl le dijo menos mal porque me importa un carajo esta alegoría sólo quiero que aprendas matemáticas está chequeado no sé si está chequeado esto gerardo lo que sí se sabe es que bairstras le dio tres problemas y sofía lo resolvió de una forma muy original y la aceptó como alumna al no ser aceptada por la universidad bairstras le dio clases particulares durante tres años sofía redactó una serie de artículos cualquiera de esos artículos le hubiera servido para obtener el doctorado pero saben cuántos le pidieron a sofía por el solo hecho de ser mujer 3 me partieron el arco es como si hoy se tuvieran que hacer tres tesis para obtener un posgrado pero qué hijos de en fin esos tres artículos fueron sobre la teoría de ecuaciones en derivadas parciales sobre la reducción de cierta clase de integrales abelianas e integrales elípticas y añadidos y observaciones a las investigaciones de la plaza sobre la forma de los anillos de saturno presentó su tesis sin defensa pública debido a que no manejaba muy bien la demanda y su juventud y los nervios podrían jugarla una mala pasada obtuvo el título de doctora sobresaliente con honores y así fue la primera mujer en obtener un doctorado en toda europa ah 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 y su esposo decidieron regresar a Rusia y a pesar de su título las puertas de las universidades seguían cerrándose. La escuela de análisis de Weierstrass no era vista con buenos ojos y el hecho de ser mujer tampoco ayudaba. Y es aquí donde la vida de Sofía estuvo cinco años alejada de las matemáticas. Primero por la muerte de su padre, luego por el nacimiento de su hija Fufa y finalmente por su separación de Vladimir, aunque siguieron manteniendo contacto. Vuelve a Berlín y se encuentra con Weierstrass. Presentando algunos trabajos y pasado algunos meses, Sofía se muda nuevamente, esta vez a la bella París, donde se encontraba a su hermana. Jamás se separó de su hija y hacer matemática era muy difícil. Decidió después de una grave enfermedad de su hija enviarla con una amiga en Alemania. Finalmente pudo conseguir un puesto en Estocolmo, Suiza, bueno en Suecia, y pudo ingresar a la Sociedad Matemática de París. Su esposo tenía muchos problemas psiquiátricos y finalmente en 1883 se suicida. Sofía entra en una depresión, hasta que se recupera y se vuelve a enamorar de un sociólogo ruso llamado Maxim Kowalewski. Un momento, ¿dónde escuché ese apellido? Ah sí, era el de su difunto esposo. Quizás Sofía se había tatuado el apellido. En fin, ese amor fue correspondido. ¡Qué bien! Pero no tuvo un final feliz. ¡Qué mal! En 1886, en París, Sofía recibe el premio Bordín, por la dinámica del sólido rígido. A pesar de haber ganado un premio muy importante, estaba muy extenuada y volvía a deprimirse. Su relación con Masquin empezaba a ir mal porque ella no quería ser su sombra. En 1890 se separó y volvió a Estocolmo. Luego de un año, Sofía viajó a Cannes, donde se refrió y siguió su paso a París y Berlín, donde quería ver a sus matemáticos amigos, entre ellos Hermit y Ponquer. Su catarro empeoraba, pero no se notaba por su entusiasmo y felicidad. Su refriado fue de menos a más y se convirtió en una neumonía. Y finalmente, el 10 de febrero de 1891, Sofía muere, con tan solo 41 años. Pudo llegar a lo más alto, pero no pudo disfrutarlo. ¿Y aquí termina esta historia? Por supuesto que no. Sofía era muy amante de la poesía y por ello vamos a hacer un pequeño homenaje con todos sus aportes a la matemática.